Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Seguimos con esta serie de vídeos dedicados a la armonía, concretamente a los acordes conocidos como dominantes secundarias. En los dos vídeos anteriores explicábamos qué son y cómo se formaban las dominantes secundarias en las escalas mayores y menores. En este nuevo capítulo vamos a ver cada una de las formas en las que pueden aparecer estas dominantes secundarias. Si estuvisteis avispados en los dos vídeos anteriores, o quizás el detalle os llamó la atención, todas las dominantes secundarias de cada uno de los grados en las escalas mayores y menores las construimos de la misma manera. Es decir, que todas las dominantes secundarias eran con el acorde de séptima de dominante. Sí, ya sabéis, con la estructura de tercera mayor, quinta justa y séptima menor. Pero, ¿es que solo se construyen así? Pues obviamente no. Qué pobre y qué pocas posibilidades tendríamos si así fuera. Para que entendáis las distintas posibilidades, tenemos que tener claro los distintos acordes que realizan la función de dominante. Es decir, la conocida como familia de acordes de la dominante. Los acordes, para que sean de dicha familia y cumplan la función de dominantes, han de construirse sobre el quinto o el séptimo grado. Pero claro, pueden ser tríadas o cuatriadas. E incluso sobre la dominante se pueden construir quintíadas, las conocidas como novenas. Vamos a ir explicándolas poco a poco. Empecemos por las sencillas, las tríadas. Para ello vamos a recurrir a una tonalidad fácil como por ejemplo la de do mayor. El acorde más básico de dominante sería la tríada sobre esta, la tríada de dominante. Pero esta tríada no es la única. Tenemos también la tríada sobre la sensible, que como ya se comentó en los vídeos anteriores, tiene la peculiaridad de ser un acorde de quinta disminuida. Ahora vienen los acordes cuatriadas, los de cuatro notas. En este grupo tenemos tres. La más conocida es por supuesto la séptima de dominante, que como su propio nombre indica se construye sobre la dominante. Su estructura, muy importante saberla y que ya hemos comentado, es la de tercera mayor más quinta justa más séptima menor. Este acorde es igual para las escalas mayores o para las escalas menores. Es exactamente igual para las tonalidades homónimas. Es decir, el acorde de séptima de dominante de do mayor, por ejemplo, sería exactamente el de do menor con las mismas notas. Y ahora viene lo delicado del tema, el lío que tenemos con las dos cuatriadas siguientes. Las dos se construyen sobre la sensible, sobre el séptimo grado. ¿Por qué se construyen dos entonces? Pues muy sencillo, porque aquí sí que varía una nota entre el modo mayor y el modo menor. Por un lado, para el modo mayor, la cuatriada sobre la sensible, que se construye de forma natural, se llama la séptima de sensible. Su estructura es siempre la misma, tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. Y aquí viene lo más importante de todo. Es de uso exclusivo y únicamente puede aparecer en el modo mayor. Por otro lado, en el modo menor se construye la séptima disminuida. Su estructura es casi igual que la anterior séptima de sensible, porque claro, sólo varía en la nota superior, en la séptima. Ahora se forma una tercera menor más una quinta disminuida más una séptima disminuida. De hecho, este último intervalo es el que le da su nombre. Pero la gran diferencia está en que este acorde se usa indistintamente en los modos mayor y menor, al contrario del acorde de séptima sensible, cuyo uso es exclusivo del modo mayor. Los últimos acordes de la familia serían los de novena, las quintíadas. Son más comunes a partir del estilo romántico y son dos, el de novena mayor y el de novena menor. Son los mismos acordes que las cuatriadas sobre la sensible, pero se construyen sobre la dominante. Es decir, que sólo varían también en la misma nota que variaban la séptima sensible y la séptima disminuida. Ahora bien, dicho esto, ¿en qué nos afecta esto en cuanto a las dominantes secundarias? Pues resulta vital conocer las distintas formas de un acorde de dominante, ya que cada dominante secundaria se puede adaptar a una de estas formas. Veámoslo con dos ejemplos sobre la escala de do mayor. Vamos a hacer las dos posibilidades, una dominante secundaria que resuelva en modo mayor y otra que resuelva en modo menor. Empecemos con el segundo grado. Transformamos su acorde en escala, así que estaríamos en re menor. ¿Qué posibilidades tendríamos de dominantes? Pues todas, menos una. Y ojo, esto es también muy importante. La séptima de sensible, como ya se ha comentado, es exclusiva del modo mayor, así que no la encontraremos nunca como dominante secundaria en un acorde menor, como es este caso. Por supuesto, en los casos de la novena, excluimos también el de novena mayor. Pongamos ahora el ejemplo de una dominante secundaria que resuelva en el modo mayor, como puede ser la dominante de la dominante, en sol mayor. Aquí sí que podrán aparecer todas las posibles dominantes, la familia de las dominantes al completo. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las dominantes secundarias, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.